hola 502 stiffness espero que se encuentren bien y estén listos para comenzar la semana el día de hoy vamos a dividir la clase en dos partes vamos a trabajar 12 minutos en nuestro L-sit la idea de esta parte es que sigamos reforzando nuestra fuerza en el core y trabajando en esa estabilidad para que podamos transferir toda esa fuerza y esa estabilidad a movimientos de gymnastics más avanzados como pull ups, handstand push ups y toes to arm para nuestra parte B tenemos un workout for time de 30 burpees over the bar 30 squat snatches con 95 libras para hombres y 65 libras para mujeres y terminamos con otros 30 burpees over the bar con un time cap de 9 minutos ahora el peso de hoy es un peso liviano lo que queremos es trabajar en nuestro barbell cycling con una fatiga cardiovascular alta por esos burpees del principio y del final entonces si para nosotros 95 libras y 65 libras no es un peso con el que nos sintamos cómodos todavía le recomiendo que le bajemos el peso además si estamos regresando a entrenar para este workout le recomiendo que trabajemos power snatches e ir introduciendo los squat snatches progresivamente conforme vayan pasando los días de entreno luego para los burpees si 30 repeticiones todavía tenemos que modificarlos vamos a hacer 20 o podemos hacer solo 30 burpees convencionales el workout de hoy les recomiendo que en esos primeros burpees salgamos conservadores y que nos tomemos nuestro tiempo para poder trabajar en ese barbell cycling de medio y terminar fuerte con esos últimos burpees hoy quiero retarlos a que en esas últimas 15 o 12 repeticiones hagamos un sprint o si quieren un reto un poco más alto tratar de sostener ese sprint en las 30 repeticiones completas espero que todo esté claro y que se disfruten su entreno 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 y que se disfruten su entreno